Hola, espero estés muy bien. Mi nombre es Jessica Maya, soy estudiante de noveno semestre de fisioterapia de la Universidad Santiago de Cali y actualmente estoy en la práctica de consulta externa. Este vídeo ha sido generado para la página clínica de acudimiento de la Universidad Santiago de Cali. Hoy hablaremos acerca de las generalidades de la escala de Tineti. Esta escala fue desarrollada por la doctora Marie Tineti en 1986 en la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ustedes se preguntarán ¿Y para qué sirve esta escala? Esta escala se divide en dos subescalas para explorar tanto el equilibrio estático como el equilibrio dinámico y la marcha. Su principal objetivo es detectar aquellos adultos mayores con riesgo a caída. Antes de mostrarte la escala, quiero decirte que esta escala adverúa 16 ítems, cada uno con una puntuación de 0 a 1 o de 0 a 2 donde 0 es anormal, donde 1 es irregular y donde 2 es normal. En la subescala de equilibrio encontramos 9 ítems sobre 16 puntos y en la subescala de marcha encontramos 7 ítems sobre 12 puntos. Esto nos lleva a una puntuación total general de máximo 28 puntos. Aquí puedes ver la subescala de equilibrio con sus 9 ítems y esta es la subescala de la marcha con 7 ítems. Una vez de haber hablado de los ítems y de la puntuación, para contestar la subescala de equilibrio, el evaluador permanece de pie junto al paciente, en frente y a la derecha. Pasamos a la subescala de la marcha y aquí caminando el evaluador detrás del paciente se le solicitará que responda a las preguntas de la subescala de la marcha. Como interpretación a mayor puntuación, menos riesgo, menos de 19 riesgo alto de caídas, de 19 a 24 riesgo de caídas y el tiempo aproximado es de 8 a 10 minutos. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Para más información visítanos en nuestra página www.clinicalemovimiento.com Nos vemos en una próxima. ¡Chao!